Oh, 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 la calle pide fuego, pues vamo' a darle fuego, one take. Lentamente masico y te está calentando, cuenta yo me estoy dando. Tu cuerpo junto al mío ahora está rozando y sé que te está gustando. Si quieres lo que quiero voy te deja llevar, se sabe cómo la noche va a terminar. Lento pero lo loco yo te quiero acariciar, ya, dale y no lo pienses más. Lentamente masico y te está calentando, cuenta yo me estoy dando. Tu cuerpo junto al mío ahora está rozando y sé que te está gustando. Si quieres lo que quiero voy te deja llevar, se sabe cómo la noche va a terminar. Lento pero lo loco yo te quiero acariciar, ya, dale y no lo pienses más. Ella dice que le encanta cómo baila el reggaetón, la agarró por la cintura a la hora del reggaetón. Que la azote, que la guaye cuando suena el reggaetón, pero más se lo disfruta si lo hacemos en bachatón. Dale pon, 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 el dedito en el pilón, cógele la cinturita. Ay, 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 mi cabecita, qué talento criminal. Tiene aquí la señorita, contigo me voy a toa, aunque sea mayor doñita. Lentamente masico y te está calentando, cuenta yo me estoy dando. Tu cuerpo junto al mío ahora está rozando y sé que te está gustando. Si quieres lo que quiero voy te deja llevar, se sabe cómo la noche va a terminar. Néstor pero lo loco yo te quiero acariciar, ya, dale y no lo pienses más. Es la cosa, vamos allá, vamos allá, piden perreo, vamos allá, vamos allá. Dale hasta abajo, vamos allá, vamos allá, nos fuimos a fuego, vamos allá, vamos allá. Hola, me llamo Short Easy, yo hice esto pa' ti señora, pa' que te pongas pa' mí. Porque esta noche quiero darle lo mejor de mí, así que no te me hagas la difícil mamá. Y solo dije que es, porque la noche está buena, pa' que me vayas. Venme tele sin pena, y vámonos de aquí, vámonos de aquí baby. Otra más, de Short Easy, el real, desde, sonido bestial. L1s Beats 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 L1s Beats